Muy buenas noches, muchas gracias Un placer inmenso estar aquí para todos ustedes Y me siento muy contento de ser parte de la familia de Huaco Porque así lo considero yo, ¿verdad que así? Sí señor Voy para allá, voy para allá, voy para allá Si me tiran fotos feas, te van a meter un problema con el visor Y vamos a hacer una canción que yo sé que todos ustedes conocen Y dice más o menos así Al estilo Huaco Años, meses, días, noches, días de calor Enredado en cuerpos bellos pero sin amor Y ahora que al fin está en el aroma de tu ser Se trata de evaporar Se trata de evaporar, lo tengo que retener Desesperado, asustado, no busco ver el amor Desesperado, se ha escaparo otra vez Lluvia, asfalto, luces, autos, gente de cartón Todo el mundo busca y pocos hallan el amor Y ahora que al fin está estacionado aquí en tu ser Si pesa de mi temor No quiero volverte a ver Desesperado, asustado Buscando siempre un amor Desesperado Que se escapa otra vez Desesperado, asustado Buscando siempre un amor Desesperado Que se escapa otra vez Desesperado, asustado Desesperado, asustado Desesperado, asustado Y cada vez que te siento mía Me siento realizado Desesperado, asustado Después de tanto tiempo, nenita De haberte buscado Ave María, mamita ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Ahí, nada! ¡Con Juaco! Desesperado, asustado Y solamente una vez Dice y se ama en la vida Desesperado, asustado Y hoy se me escapa de mis manos Ya se va a pulir Desesperado, asustado Envuelve en huevos bellos Sin amor, sin amor Se desperdicia Desesperado, asustado Por este dilema de mi vida Y te sigo queriendo Mami ¡Vamos! Desesperado, asustado Enamorado y trastornado Esperado, asustado Pero yo quiero tener tu cuerpecito calientito aquí a mi lado Desesperado, asustado Para adorarte así, así Para quererte así Desesperado, asustado Y como nunca no Como nunca nadie, nenanita lo ha logrado Y te busco, mamita ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? Allá arriba ¡Vamos! Y no me canso De cantarle a usted Desesperado, asustado Como lo pasé Como lo pasé Como lo pasé Tengo mi amigo Gustavo Desesperado, asustado Estoy bien Feliz me siento De estar cantando Desesperado, asustado La festividad Guaco y sus amigos han llegado Desesperado, asustado Loca por tu amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Guaco! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, yo soy el que... Yo soy el único... ¡Ah, bien! Hay toda una canción que cuando yo la escuché Hace unos años atrás Fue una de las primeras canciones que escuché de Guaco Y siempre la cantaba en el baño de mi casa Y entonces... Esta canción es muy especial Porque habla del sentimiento que todos sentimos Para con nuestros países Nuestras regiones Y dice así Sentimiento Nacional ¡Aplausos! 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 Cada región Tiene sus cosas sabrosas Y esas cosas que tienen su aroma y color Aroma especial que viene de sus mujeres ¡Aplausos! 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 En Margarita y Puerto la Cruz De todas las playas se encuentras tú Los de indosantes cada mañana El río sabroso de sus montañas Sentir, 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 sentir Te siento en este momento Sentir, 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 sentir Oye, siente sentimiento de Carica, Paraguaco y Venezuela Yo lo traigo en mi alma Sentir, 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 sentir Juego, Juego, Juego Sentimiento Nacional Y esa tamborera que me dice así Sentimiento Nacional Oye, con la tumbadora voy a bajar Sentimiento Nacional Sentimiento Nacional Sentimiento Nacional Marquis, Invento y Valencia y Cugama Sentimiento Nacional Oye, por Venezuela entera voy a bajar Sentimiento Nacional Ciudad Bolíva y Puerto Ordaz Sentimiento Nacional El océano es el sol de los venados Sentimiento Nacional La bella Caracas su capital Sentimiento Nacional Y su baraca y más fenomenal Sentimiento Nacional ¡Venezolano! Luis Rodríguez ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!